Dibujo carreteras, confía dirección Las salidas de emergencia no son opción Eres mi lienzo en blanco, y blanco por decir Pues he escuchado algunas cosas por ahí, de ti Pero quien soy yo, hey, hey, hey No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder Oye, nena, estoy cansado y aburrido de este lugar Si escapamos por la puerta de atrás Si que has volado bajo, incluso hasta caer Pero cuando un hombre quiere a una mujer No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder Tú y yo No hay nadie más Me siento bien Gracias por preguntar Gracias por preguntar No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder No seas tan pesimista y piensa que 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 No seas tan pesimista y piensa que